Oye, ven acá una pregunta a los taxistas. Si usted no sabe de direcciones, no conoce, ¿pa' qué maneja taxi, dito? ¡Upa! ¿Pa' qué maneja? Porque entonces, ¿y qué? ¿Por dónde cojo? ¿Y usted sabe dónde es? No, pues si quiere yo manejo esa bondad, déme, déme el timón que yo... ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Oh!